La muerte de 26 personas denuncian presión y acoso por parte del gobierno capitalino para que firmen diversos documentos, entre ellos la indemnización de 650 mil pesos por cada fallecido. Y aunque algunas de las familias ya aceptaron el pago, otras, al menos 14, cuestionan los métodos del gobierno de la Ciudad de México, exigen justicia y ante el retraso en las investigaciones y peritajes, no descartan seguir con el proceso legal en tribunales internacionales, donde esperan que se castiguen a las empresas que construyeron la llamada línea dorada. Los deudos se dicen sorprendidos de que todos los trámites y acercamientos que han tenido sobre el tema, sea con personal del gobierno capitalino y nadie del sistema de transporte colectivo Metro, ha sostenido un diálogo con ellos. Reclaman que los presionen para firmar la indemnización, pero aseguran que ellos no quieren eso. No buscan dinero porque no hay cantidad que les regrese a sus seres queridos. Los familiares aseguran que seguirán buscando justicia y esperan que las autoridades, al menos, demuestren interés en resolver y aclarar lo sucedido, además de que garanticen que no volverá a ocurrir un accidente igual. Una de sus molestias es contra la directora del Metro, Florencia Serranía, quien dicen, no se ha acercado a preguntarle si se les ofrece algo o al menos les ha dado una disculpa. Su coraje e impotencia, aseguran, es que para ella no existen. La familia de Nancy, quien murió en el accidente y su hermana Tania, quien sigue hospitalizada, teme que si firman y de inmediato les dan la indemnización. El gobierno local se deslinde de cualquier responsabilidad y se olviden de Tania de 15 años, quien requiere pastillas coagulantes que cuestan 3.000 pesos y parches especiales de 9.000 pesos que usa tres veces por semana. El pasado viernes, en el más reciente informe, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dio a conocer que 23 familias de fallecidos han sido indemnizadas con